Soy Alfonso Charlone y esto es Videoclips en Uruguay Histórico Channel Soy Alfonso Charlone y esto es Videoclips en Uruguay De mañana con su canto, contenta, me levanto y voy a jugar Pasarito Amarillo, de mi mano come pan, ¡ay, come pan! De mañana con su canto, contenta, me levanto y voy a jugar Él mueve las alas, abre y cierra el pico, veina su copito y una vuelta da Él mueve las alas, abre y cierra el pico, veina su copito y otra vuelta más Él mueve las alas, abre y cierra el pico, veina su copito y una vuelta da Él mueve las alas, abre y cierra el pico, veina su copito ¡Saltar sin parar!